Música Aquí como estamos observando el joven que tienen ahorita arrestado Le estaba protestando porque el policía está haciendo doble fila Para comer tacos y ya había varios autos atrás de él Formados comiendo tacos Y el joven le estaba reclamando al policía y ahorita ya lo está arrestando Lo tiene ahí sometido Y ahorita llegó otro policía 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 Gracias. 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 ¿Subiste todo? Sí, yo vi todo y lo voy a subir ahorita. Si. 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 a donde toco para tu puerta a donde toco para acá de este lado a donde toco como ahorita vemos ya lo están subiendo a la patrulla al parecer aquí no tenemos derechos derechos ciudadanos como ven gente sale si está bien así es que no tenemos que ver con la patrulla y lo tenemos que ver con la patrulla ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En la unidad 3.38 ¡Gracias! ¡Gracias!